El corazón de mi patria De su tierra y gente buena, su alegría y su calor En mi lindo aguas calientes, el palenque se engalana Con sus artistas mariachis, con sus gallos dibujada Que me toque la tambora pa' bailar en el jardín Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí Catorce letras describen a mi estado aguas calientes Es pequeño en extensión, pero grande en corazón Si quieres vivir su feria y el cariño que hay aquí Si vienes a visitarlo, tal vez no te quieras En mi lindo aguas calientes, el palenque se engalana Con sus artistas mariachis, con sus gallos dibujada Que me toque la tambora pa' bailar en el jardín Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí La limpieza de las calles que forma nuestra ciudad La seguridad que impera en nuestra tranquilidad La industria de aguas calientes representa mi nación Vamos a por sus bordados que están llenos de color En mi lindo aguas calientes, el palenque se engalana Con sus artistas mariachis, con sus gallos dibujada Que me toque la tambora pa' bailar en el jardín Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí Que me toque la tambora pa' bailar en el jardín Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí Y cantar con el mariachi este son que traigo aquí Gracias.